Bienvenidos al día número 5 de tu programa Conectando con tu Poder Interior. Te invito a ponerte cómodo, cómoda, a realizar una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. En el día 4 reconocimos al cuerpo como un vehículo maravilloso que transporta nuestra alma y que gracias a ese cuerpo podemos vivir y experimentar diferentes situaciones en este plano. Hoy vamos a ir más allá, pues conectaremos y abriremos nuestra mente, la cual contiene esos programas y creencias con las que hemos crecido. Imagina que tu mente es un sistema que en su interior contiene información, datos. A lo largo de tu vida experimentas diferentes situaciones. La mente contiene la información para poder responder a dichas situaciones. Al conectar con esta información, se despliegan diferentes creencias con las que ha sido programado. Como todo programa hay ciertas limitaciones, hay ciertos bloqueos y comienza a llegarte una señal que te indica que no puedes realizar ciertas situaciones. Imagina que tu mente es una computadora, llegas y tratas de buscar información en esa computadora. Ahora, comienzas a descubrir información y quieres ir más allá, se despliega otra ventana con información y tu quieres ir más profundo, quieres saber más allá. Y de pronto, el programa se bloquea. No te permite avanzar. Has ido descubriendo diferentes informaciones, diferentes cosas, datos, información, pero llega un momento en donde no te permite avanzar más. Date cuenta que tu mente es un instrumento y que es parte de quienes somos, pero tu mente no es la totalidad. Sin embargo, muchas veces podemos caer en las trampas y creer que lo único que existe y lo único que somos es lo que está dentro de nuestra mente. Pero hay más allá. Y hoy vamos a comenzar por conectarnos con la idea de que tenemos una mente ilimitada. Solo los programas son limitados. Conecta con esta esencia. Tu mente es ilimitada. Suelta las programaciones, las creencias que han bloqueado tu camino, que han limitado tu proceso. Te han programado a vivir una vida que no merecemos, que no mereces. Si verdaderamente transformas tu programación y empiezas a realizar cambios, puedes cambiar tu realidad. Hoy conecta con esta energía y con esta esencia. Abre tu mente dejando ir todos esos pensamientos que han limitado tu proceso. Deja que salga toda esa información que ya no está alineada con tu ser. Conecta con la esencia. Durante el día, repite. Me permito reconocer que soy una mente ilimitada. Me permito reconocer que soy una mente ilimitada. Hoy llevaremos esta frase durante el día y conectaremos con esta esencia de ser ilimitados, sin encasillarnos ante una situación, una idea o una creencia. Observa como esas programaciones mentales te han limitado y te han orillado a no moverte, a tener esos pensamientos repetitivos, creencias que consideras verdaderas y absolutas. Hoy observa poco a poco y deja que tu alma te mueva y te dirija a un lugar con mayor evolución. Decreta. Me permito reconocer que soy mentalmente ilimitado, ilimitada. Tu decides si abres o cierras tu mente.